Hola, bienvenidos un día más a Delicious Marta. Hoy traigo doble receta. Te traigo un pan keto preparado en 90 segundos en el microondas, pero en dos versiones. Si no tienes harina de almendra, te propongo que utilices harina de coco. Te voy a dejar todas las proporciones después, a continuación, para que puedas preparar este pan keto en nada, en un minuto y medio en el microondas. También te voy a enseñar las dos versiones para rellenarlo. Para la vegetariana, una un poquito de heura o proteína vegetal con unas verduras asadas y para la otra, un buen jamón y queso. Espero que te guste muchísimo esta receta y si es así, como siempre, que después me dejes tu like. Y por supuesto, me encantará saber cuál de las dos versiones es tu favorita, así que en los comentarios también quiero que me digas cuál de los dos panes es el que le dirías tú. Nada más, que nos ponemos ya mismo manos a la obra. Empezaremos por el pan de almendra. Necesitaremos los ingredientes que veis en la imagen. Lo primero que haremos será coger el recipiente en el que vamos a hacer nuestro pan. Yo utilizo esta cazuelita pequeña, circular en este caso, pero también os serviría una cuadrada. Le ponemos una cucharada de aceite de oliva virgen extra o también podría ser mantequilla fundida. Un huevo ecológico tamaño mediano. Añadimos las especias. Yo he usado orégano seco y ajo en polvo, pero esto es a vuestra elección. Añadimos también un poquito de sal en escamas. La harina de almendra o almendra molida en este caso y por último la levadura química o impulsor. Y ahora con un tenedor mezclamos bien. Al principio puede parecer que cuesta un poquito de integrarlo, pero no te preocupes, se va a integrar todo a la perfección. Los sólidos tienen que humedecerse con los líquidos. Bates como si fueses a preparar una tortilla y cuando veas que ya no hay grumos y que está todo bien integrado, entonces llega el momento de cocerlo. Nos lo llevamos al microondas y lo coceremos un minuto y medio a 850 vatios. Tiene que tener este aspecto pasado el tiempo. Pasamos un cuchillo para poder desmoldarlo fácilmente y lo sacamos del ramequín. Fijaos el aspecto que tiene. Y ahora lo dejamos reservado en un plato para que enfríe. Vamos a preparar el de harina de coco. Para este caso necesitamos estos ingredientes que ves en la imagen. Lo prepararemos en el mismo recipiente. Como os he dicho antes, podéis usar uno cuadrado. Lo mismo, una cucharada de aceite de oliva virgen extra o si queréis, una cucharada de mantequilla fundida. Un huevo mediano también y ecológico. Y seguimos con las especias. Para que veáis que los dos panes quedan espectaculares, pero de la misma forma yo he usado las mismas. Orégano seco y ajo en polvo. También le he puesto la levadura. Y lo último que nos queda son las escamas de sal y la harina de coco en este caso. Como os he dicho antes, podéis utilizar las especias que más os gusten. Y ahora con cuidadito lo vamos a mezclar para que se integre todo. En este caso la harina de coco puede parecer que le cuesta un pelín más de integrarse. Y como ya sabéis, absorbe tres veces más líquido. Por lo tanto, añadimos un chorrito de bebida vegetal hasta que nos quede la textura que veis en la imagen para que el pan sea perfecto. Y ahora nos lo llevamos al microondas y en este caso este lo que hacemos durante dos minutos. Pasado el tiempo, ya veis el resultado. Ha quedado perfecto también. Pasamos un cuchillo para desmoldar. Y lo dejaremos también enfriar igual que el otro. Una vez frío, lo cortaremos por la mitad y lo vamos a rellenar. Como son dos panes diferentes, también haremos dos rellenos diferentes. Pero antes os quiero enseñar la textura que tienen. En este caso el de harina de coco que es el que he cortado primero. Y ahora vais a ver el interior del pan keto con harina de almendra. Mirad que miga tiene también espectacular. El de harina de coco lo relleno de Eura, que es proteína vegetal. Y le voy a poner también un poquito de pimiento asado. Para darle un toque diferente, le voy a poner por encima levadura nutricional. Que le aporta ese sabor a queso tan característico de la levadura nutricional. Y al otro, un clásico. Le vamos a poner jamón ibérico y le vamos a poner también queso. Yo he optado por remental, pero también te serviría mozzarella rallada. Lo importante es que quede bien fundente. Ya solo nos queda cerrarlo. Nos lo llevaremos a la sandwichera o al grill. Para dorarlo un poquito por ambos lados. Y disfrutarlo calentito, recién hecho. Veréis que os va a encantar. Yo lo pongo en la sandwichera y lo tengo unos minutitos. Mi sandwichera es grande y es como si fuese un grill. Y además, en muy poquito tiempo lo deja con un tono dorado precioso. Precioso. Listo. Después de unos minutos, ya lo tenemos. Y mirad qué espectáculo. Tanto uno como el otro. Te animo a que en los comentarios me digas cuál de los dos es tu favorito. Tanto el relleno como el pan. Mirad, os voy a enseñar qué maravilla este sandwich de jamón ibérico y queso. Creo que esta es la mejor parte de todas. No sé ni cuál de los dos probar. A ver. Esto está delicioso. Qué rico. Está espectacular. Si te ha gustado este vídeo, déjame tu like, por favor, me ayudas muchísimo. Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avise siempre que publique un nuevo vídeo y así no te los pierdas. Yo espero que te haya gustado muchísimo. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito, si el vegetal o el de jamón y queso. Y nada más, que nosotros nos veremos muy pronto en un nuevo vídeo. Sed muy felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!